El doctor Barros había sido, previo a ser fiscal de Cámara, él había tenido una función como legislador del PJ, en circunstancias en que mi asistido fue detenido, siendo el secretario general del gremio del SOEM, en lo que da origen a esta causa que hoy lo lleva a juicio. En esas circunstancias, el doctor Barros, junto al resto de los legisladores, en la decimocuarta sesión del año 2020, había tenido expresiones al respecto de la problemática de los sindicatos y en especial lo ocurrido por el SOEM, le ocurrió el SOEM con la detención del compañero Arevalo. Estas expresiones que él ha tenido han hecho referencias sobre la persona de mi asistido y sobre el hecho que hoy se busca ventilar en el debate y donde primero fue diputado y hoy es fiscal de Cámara. Entonces, consideramos que estas expresiones, las cuales hemos adjuntado a una presentación que se hizo en la versión taquigráfica y en un extracto filmográfico de un video que aparece al diputado teniendo estas expresiones, consideramos que ha quedado en curso dentro de las previsiones del Código de Procedimientos que prevé la recusación y la inhibición del Ministerio Público y de los jueces. En este caso, el fiscal entendemos que ha tenido un adelanto de opinión, no solamente respecto de la persona del imputado, sino también especialmente sobre los hechos que va, o sobre los hechos que verse el juicio, por lo que le cabe la recusación por temor a la parcialidad. Entonces, ese ha sido el fundamento, se ha presentado, como le dije, la versión taquigráfica y una versión filmográfica, un extracto, y consideramos que la Cámara de Apelación, con esta prueba, que es contundente, va a hacer lugar a la recusación y van a ordenar la designación de un nuevo fiscal. Doctor, ¿hay un tiempo estipulado en base a la presentación que se hizo de su defensa para que responda a apelaciones? Entendemos que en no más de 15 días debería estar regresando de la Cámara de Apelación y entendemos que la presentación y la recusación es de recibo. Creo que ha quedado claramente determinado el adelanto de opinión. Creo que ha fundado el temor a la parcialidad, en relación a las expresiones que ha tenido, a los antecedentes que tiene el doctor como legislador del PJ, que también no tenemos que olvidarnos que esta causa surge en función de o en virtud de una denuncia penal que le hace un funcionario municipal de máxima jerarquía al secretario general del gremio, por lo que todas estas circunstancias nos han requerido que prestemos mucha atención y a los fines de garantizar un juicio justo, es que estamos haciendo esta presentación para tener un tribunal adecuado y un fiscal objetivo y dentro de los marcos de la legalidad. Doctor, consultarle por último, ¿en qué etapa está la causa? ¿Ya fue elevada a juicio hace poco? Sí, fue elevada a juicio y se nos convocó para que presentemos las recusaciones y observemos las piezas probatorias y bueno, en esta oportunidad hemos aprovechado para hacer la recusación pertinente. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto refachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a créditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.